Soy Genaro Mejía, los invito a ver el nuevo episodio de Vare Emprende, temporada número 10. Conozcan la historia increíble de Pastes Kikos. Vamos a platicar con su director general, Shell Valle, que tiene un reto. ¿Cómo seguir creciendo otros 50 años en México y en el mundo? ¿Quién le ayuda para innovar, para cambiar, para renovarse? Rodolfo Ramírez, fundador y CEO de Redbox. No se pierdan este episodio. Shell, bienvenido a Vare Emprende. Gracias Genaro, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y esperemos poderle aportar a tu audiencia. Claro que sí, estoy seguro que sí. Oye Shell, cuéntanos un poquito la historia de esta empresa que seguro todos hemos probado un Pastes Kiko en la carretera, en Pachuca seguramente, pero también en otras partes, en centros comerciales. Cuéntanos cómo surge esta marca, que creo que es muy mexicana, ¿no? Sí, sí, totalmente mexicana y sobre todo hidalguense. Fíjate que en el año de 1972, como muchas de las empresas nacen, nace Pastes Kikos en base a la necesidad. Mi abuela, la fundadora, la señora Lucina Gascaneri, en base a la necesidad, pues empieza a crear un negocio que le empiece a dar, pues, el sustento para su familia, ¿no? Obviamente, para llegar a los Pastes, pues, previo a esto, pues, empezó a probar con algunas otras cosas. Pero, brevemente, la historia es que en el año de 1972, mi abuela empieza vendiéndole postres a una lonchería en el centro de la ciudad de Pachuca, en la colonia Morelos, específicamente, que se llamaba Lonchería Kikos. En esa lonchería Kikos se vendían comida corrida y mi abuela empezó a venderle, pues, algunos postres, pasteles a la persona de descendencia judía que atendía la tienda. Un buen día, la señora se tiene que ir y le traspasa el local a mi abuela. Mi abuela, con mucho esfuerzo, con los ahorros de vida y con mucho sacrificio, logra comprarle el traspaso del local. Ahí es donde nace Kikos. Y mi abuela empieza, pues, a vender comida corrida. De repente, empieza a darse cuenta que la popularización o la popularidad del Paste empieza a agarrar mucha fuerza, sobre todo en Real del Monte Hidalgo, de donde provienen los mineros. Y un buen día, le llama a una de sus primas para pedirle la receta, la cita en Real del Monte Hidalgo, y la tía, pues, nunca la recibe. Entonces, mi abuela no perdió el tiempo, aprovechó la visita y empezó a probar, pues, las distintas creaciones, los diferentes pastes y todo lo que normalmente vendían en Real del Monte, hasta que empezó a crear una receta que logró cautivarla a ella, porque ella era muy buena para la parte de repostería y pasteles. Y entonces, cuando ella le da la receta, quiere sorprender a mi papá y a mis tías, de tal forma que empieza a crear una receta muy, como la receta secreta de algunas otras marcas. Y lo que hace mi abuela es, todo el dinero que tenía para la comida de ese día, intenta sorprender a sus hijos. Para la sorpresa de ella, pues, nunca había hecho las pruebas en casa, todas las pruebas, pues, las hacía en el horno que tenía en la sucursal. Entonces, cuando empieza, pues, a hacer los pastes, no toma el tiempo de horneo necesario, o más bien, se excede en el tiempo, lo cual provoca que los pastes se quemen. Entonces, con mucho dolor y con mucha tristeza en su corazón, pues, le dice a sus hijos, esto es lo que hay para comer hoy. Entonces, rompieron la pasta que estaba completamente quemada, pero lo de adentro estaba muy bueno. De ahí, mi abuela, pues, de ese fracaso o esa lección, se repuso y aprendió a modular los distintos tipos de horno, los distintos tipos de guisado y de masa. Y al final, logra crear esta receta de pastes, que, bueno, pues, hoy ya llevamos 50 años llevándole este pedacito de Hidalgo a todo México. ¡Qué padre! Este primer fracaso, siempre me gusta que hablas del fracaso cuando los pastes se queman de tu abuela, pues, porque nadie le pega la primera, ¿no? Es mentira que nadie le atina a la primera ocasión. Siempre hay que probar, fracasar, equivocarse varias veces hasta que logras la fórmula perfecta. Una vez que encuentran este primer paste, que es la fórmula perfecta, que creo que es el de carne, o papa, ese es el primero, ¿no? Sí, 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 tradicional. ¿Qué pasa después? Porque sé que tu papá se incorpora desde muy chavo a ayudarle a tu mamá a lo que hoy es pastes, Kikus. Sí, pues, mi papá, como bien lo comentas, Genaro, empieza a ayudarle a mi abuela a toda esta parte del negocio. Francisco Valle, ¿verdad? Francisco Valle, sí, mi padre, en paz descanse. Pues, la verdad es que él siempre fue muy emprendedor, desde muy chavo. Él siempre trató de empujar el negocio y, sobre todo, yo creo que el gran mérito de mi papá fue lograr hacer de un producto tradicional, un producto muy local, pues, la verdad, hacerlo un proceso ya muy, muy, muy bien estandarizado, en el cual, pues, logramos, pues, hoy tener franquicias, ¿no? Logramos llegar a otras latitudes. Creo que el gran aporte de mi papá en ese sentido es el lograr llevar este producto tradicional a todo México, ¿no? Que era su gran sueño, ¿no? Su gran sueño siempre era ese y mucha gente, tal vez, no creía que lo iba a lograr, pero primero empezaron en las centrales de autobuses. Correcto. Luego conquistaron las carreteras, las autopistas, donde están las casetas cerca de la Ciudad de México, cerca del Valle de México, y, de repente, pudieron tener un Pastes Kikos en un centro de diversiones muy importante, llegaron a vender Pastes Kikos en Nueva York con un negocio allá, ¿no? O sea, cuéntame un poquito más sobre eso, porque me parece que es un orgullo, ¿no? Para los que somos mexicanos, saber que alguien que realmente soñó grande, porque empezó soñando muy grande, lo hizo realidad, ¿no? Sí, pues, mira, todo esto es a base del esfuerzo. Mi papá, recuerdo su primer negocio, lo hizo en función de que ahorró durante muchos años vendiendo pepitas que se cocían arriba de los hornos, logró comprarse un carro. Ese vehículo un día salió a Pachuca a dar la vuelta, a una persona le gustó, le compró el negocio, y entonces, en función de eso, mi papá empieza a crecer exponencialmente, llegando a vender de 50 pastecitos al día a vender 300, 400, 1,000, 2,000, hasta hoy, bueno, pues, que ya vendemos muchas cantidades. ¿Cuántos pases venden al día, Chely? Pues, mira, cerca de 100,000 piezas diarias es las que estamos vendiendo. ¿Cuántos sucursales hay de... Tenemos 120 sucursales divididas en tres, seis estados de la República. Este año, justamente, bueno, pues, queremos crecer más y llegar a otras latitudes que hoy no hemos estado. Y vienen retos. Todas las empresas, además de las tormentas externas, como la pandemia, como la crisis financiera que se avecina, o tal vez una recesión, tienen sus propios retos personales en el camino. Cuando tu papá fallece por COVID, a ti, muy chavo, que estabas estudiando y preparándote para eso, pues, te toca antes de tiempo, antes de que tú lo estimaras, te toca tomar la batuta de la empresa. Cuéntame, ¿qué retos tiene hoy Pastes Kikos en el futuro? Para que la gente entienda un poquito en qué momento está Pastes Kikos y hacia dónde necesita ir y necesitas ayuda para salir adelante. Gracias. Mira, pues, creo que sin duda el reto más grande es pasar de ser una empresa familiar a una empresa institucional. Ese creo que es el primer reto que está a corto plazo y que ya estamos trabajando para lograrlo. Y el segundo reto importante, como bien lo comentabas, mi papá logró internacionalizar el producto. Llegó el Pastes a Estados Unidos y quiero retomar este proyecto y en un lapso de tres a cuatro años poder llegar a Estados Unidos nuevamente, tratando de conquistar, pues, ya no solo a los paladares mexicanos, sino a todos los latinoamericanos, a los mexicoamericanos y a los americanos que viven en Estados Unidos. Buenísimo. Oye, pues, Ciel, tengo una sorpresa porque nos acompaña acá a Rodolfo Ramírez. Él es fundador y director general de Redbox Innovation. Rodolfo, bienvenido a Bar Emprende. Vente para acá. Rodolfo, nos va a ayudar un poco, pues, a entender este futuro para dónde los vamos a ir caminando con Pastes Kikos, que mucha gente no sabe, pero es una empresa realmente muy querida, muy amada y que ha tenido un crecimiento, la verdad, pues, yo creo que único en empresas mexicanas familiares. Rodolfo, bienvenido. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, de Redbox, por favor? Por supuesto. Redbox es una agencia que empecé hace 21 años y nos dedicamos al tema de innovación. Siempre digo que innovación es difícil de explicar, ¿no? A mis papás, cuando me preguntaban qué hacía, lo único que les podía decir es que era un trabajo digno, ¿no? Que no robabas. Porque era complicado explicarlo, pero esencialmente les ayudamos a nuestros clientes a pensar su siguiente paso. Todas las compañías, compañías exitosas, ¿no? Compañías que van en crecimiento, como Pastes Kikos, pues, están completamente absorbidas por el día a día. Entonces, dar el siguiente paso, pues, faltan algunos espacios, algunas formas para pensar lo diferente, algunas conversaciones nuevas para hacerlo y, además de eso, concretarlo. Entonces, a eso nos dedicamos. Sí, claro, porque no es... Estás trabajando en el día a día y pierdes perspectiva. Necesitas a alguien externo que te ayude a tener esa perspectiva para no descuidar el negocio actual y poder ir viendo el futuro cercano y el futuro lejano, ¿no? Así es. Oye, Rodolfo, pues, gracias por estar acá. Te agradezco porque, además, fuiste de los primeros que estuviste. Estuviste en la temporada 1 de Bar Emprende y hoy nos acompañas en la temporada número 10. Encantado. Encantado de tenerte por acá. Igualmente, gracias. Rodolfo, escuchando un poco los retos de Pastes Kikos que nos cuenta Shell, ¿qué le podrías recomendar primero en la parte número 1 que nos acaba de decir? Pasar de empresa familiar a una empresa institucional, que es un reto que implica un montón de cosas, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Por dónde empezar esto que parece que tiene muchas cabezas, un monstruo de mil cabezas? Bueno, tengo la oportunidad de conocer y trabajar con Shell. Shell es cliente nuestro desde hace un año, un año aproximadamente. Y trabajar con él fue una gran sorpresa muy agradable porque nos encontramos del otro lado de la mesa con un cliente que sabe que tiene un legado muy importante que tiene que evolucionar, que tiene que crecer y una calidad humana espectacular, ¿no? Entonces, en este primer paso que tiene que ver con la institucionalización, creo que lo más importante es la consistencia porque no hay manuales. Puede haber cursos, puede haber libros, pero la fórmula finalmente sigue siendo personal. Va a haber muchos avances, muchos arranques en falso, pero de fondo esta motivación grande que tiene Shell de verdaderamente convertirse en una institución y dar los pasos necesarios es lo que tiene que mantener. Porque a veces podemos perder del radar esa gran visión, ¿no? o esa gran meta de institucionalizarse y regresar a cómo se hacían las cosas antes, etcétera, es pues no ceder, ¿no? ante el esfuerzo y ante los retos. Yo creo que eso es lo más importante y seguir avanzando. Y la otra cosa de la que hablabas era también, pues un poco también el cómo llevar pastes chicos a otros lados, ¿no? Digo, mucha gente seguramente va a preguntarse ¿cómo innovación con pastes, no? Pastes es un producto tradicional, con mucha historia, con mucha tradición al final de cuentas. ¿Dónde entra aquí la innovación, Rodolfo? ¿Dónde entra la innovación en un producto que, pues por mucho que se le haga no se le puede hacer gran cosa tampoco al producto, pero ¿dónde puede entrar la innovación en lo que viene para Shell y para pastes chicos? En muchas avenidas y ellos ya tienen tiempo explorándolas, nosotros tuvimos oportunidad de participar específicamente en la experiencia. Entonces, las tiendas, pues como la mayor parte de nosotros la conocemos, están en puntos de alto tráfico, ¿no? En carreteras, en centrales, etcétera. Y, pues nacieron con un modelo que ya tiene muchos años y ellos están haciendo ahorita un esfuerzo grande para cambiar la experiencia. Para cambiar la experiencia, bien interesante, porque no solamente es tener mi paste más rápido, ¿no? sino es disfrutar el espacio. Incluso, en estos nuevos espacios que están ahora desarrollando, se cuenta esta historia que nos platicaba Shell. Porque, lo que quiere Shell aquí es inspirar a la gente y que vean que sí se pueden hacer cosas diferentes. Que vean cómo la historia de su abuela que arrancó y luego su papá tenían todo en contra y finalmente hoy, pues es una compañía que emplea cientos y cientos de personas. Entonces, es cambiar una experiencia, pero no solamente transaccional, sino también emocional. esa es una parte. Y la otra es que ellos consistentemente han estado buscando mejoras en producto, en fórmulas, en ingredientes. La calidad que ellos tienen es una cosa espectacular, ¿no? Tienen un centro de desarrollo. O sea, hay muchas cosas atrás que no nos imaginamos de ese paste que en una carrera pedimos, nos llena, estamos contentos, pero no sabemos por qué estamos tan contentos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de la receta secreta que están ellos trabajando tras bambalinas. De esto que cuentas, Rodolfo, quiero destacar dos cosas. La primera parte, que creo que está padrísimo, que Shell no quiere vender ya nada más pastes, quiere vender toda esta historia, este legado. Así es. Porque me parece que la historia de Francisco Valle, tu papá, Shell, coincide con la historia de esfuerzo y de emprendimiento de muchos mexicanos y mexicanas. Entonces, me parece que esa conexión emocional a la hora de comprar el paste, me parece que está muy padre. Te compro un paste, pero me estoy inspirando con la historia de este emprendedor mexicano que lo logró. Y si él puede, pues yo también puedo. Entonces, me inspira. Me parece increíble esa parte. Y la otra parte importante, me parece toda esta innovación detrás en la producción de un paste que mantiene una calidad que sigue siendo lo número uno, me parece. Cuéntanos, en esa parte, cómo es que logran estandarizar esta producción, qué hacen con la selección de las materias primas y todo eso. Sé que todo eso es muy importante. Cuéntanos un poquito, por favor. Gracias. Pues mira, para nosotros la calidad es lo más importante. Realmente algo que nos dejó muy marcado mi papá en la empresa es que al cliente siempre hay que darle lo mejor. No solo lo mejor en cuestión de atención, en cuestión de las instalaciones, sino también en la cuestión de la calidad humana, pero sobre todo del producto. Para nosotros es muy importante la selección de todas las materias primas y nosotros nos aseguramos, por ejemplo, de ir a Isla Veracruz, en donde se producen las piñas. Nosotros cargamos el camión de piñas, lo traemos hasta Hidalgo y en realidad pues es que nos saltamos a todos los intermediarios justo porque lo que queremos no es tanto abaratar los costos, digo, en parte sí se abaratan porque vamos directo con el productor, pero lo más importante es que tenemos trazabilidad. Esto ya hablamos de seguridad alimentaria que es lo que queremos trasladarle a nuestro cliente final y para nosotros es muy importante porque el día de mañana si tengo algún rechazo de materia prima, si tengo algún conflicto o alguna situación que se puede dar en las empresas de alimentos, nosotros tenemos focalizado y localizado dónde estuvo el problema, desde ver quién lo produjo, desde ver de qué campo provino, qué cargador subió las cosas, entonces esa trazabilidad y esta seguridad alimentaria que estamos tratando de procurar en todos y cada uno de nuestros productos nos ayuda a que tengamos no solo productos de calidad sino procesos de calidad que te dan esta certeza y seguridad de que de repente uno va en carretera y pues no sabe qué comer que no le pueda caer mal, pues nosotros realmente es que en Pastes Kikos te podemos asegurar que mientras tú te pares en la carretera ninguno de nuestros productos te va a hacer mal porque además le hacemos análisis microbiológico, le hacemos incubaciones a los productos de tal forma que nos aseguramos que vaya con la máxima calidad posible. Wow, eso la verdad es que se nota a la hora de comer el paste porque lo puedes comprar en cualquier parte y tiene la misma calidad el mismo sabor nunca te decepciona y además es un producto yo creo muy democrático para todo tipo de clases sociales es decir el precio es accesible la calidad es muy buena realmente te saca de un apuro si estás corriendo traes prisa te los comes y te sales del apuro pero también Rodolfo hablaba de un centro de producción o sea cuéntanos un poquito cómo es porque digo la gente puede pensar que hay una fábrica donde ahí sale ya de la fábrica de los fases y se llevan a todas las tiendas 120 tiendas sería imposible amigos cuéntanos un poquito este proceso que creo que es muy interesante qué hacen en el centro de producción y luego de ahí qué sale hacia las tiendas y hacia las sucursales claro pues mira en el centro de producción lo que nosotros nos aseguramos primero es de garantizar la calidad después de hacer un producto que cumpla con todos los protocolos de la planta de higiene y calidad pero además en la planta lo único que hacemos es la masa y los guisados la masa ya viene porcionada los guisados ya vienen porcionados sellados al alto vacío y luego en todos nuestros productos ninguno de ellos tiene conservadores realmente todo lo logramos mediante un choque térmico cambio de temperaturas y con esto logramos pues una mayor vida de naquel esto nos permite que nuestros productos tengan hasta 15 días de vida de naquel lo cual nos permite pues por la alta rotación que tenemos que una vez que se produce el producto hasta que llega al punto de venta en máximo una semana el producto se desplaza y entonces constantemente semana tras semana estamos surtiendo todas nuestras tiendas a la tienda lo único que va a llegar es la masa y el guisado porque uno de nuestros baluartes y lo más importante para la marca es como lo comentaba hace un ratito Rodolfo es el tema de que el cliente vea que el producto se está haciendo al momento que no utilizamos ningún conservador no tenemos productos que estén precocidos precalentados prehorneados o que estén congelados incluso sino en realidad lo que nosotros hacemos es que el cliente tenga esta bonita experiencia de poder ver detrás de un vidrio que los pasteros están o los artesanos como hoy le estamos tratando de cambiar el nombre por también idea de Redbox es que estos artesanos que están haciendo el producto puedan demostrarle al cliente que se está haciendo al momento y eso es yo creo que parte de la receta secreta que ya no solo son los guisados o la masa que creo mi abuela sino es también toda esta experiencia que estamos tratando de construir para nuestro consumidor final y que ellos vean que el producto se hace al momento para que pues tengan la entera satisfacción me gusta mucho este episodio porque realmente creo que México está lleno de emprendedores y muchos piensan que la innovación no es para soy una pyme yo que puedo innovar tengo una tienda de abarrotes o tengo un negocio tradicional de ropa o una no sé tal vez tengo una guardería o cosas tradicionales y la innovación está en todos lados nosotros ya vimos con lo que platicas Shiel que está en todos lados en los procesos en cómo lo presentas yo creo que lo vemos en tres generaciones de innovación esa es la historia si tu abuela o tu papá la palabra no existía simplemente lo hacían lo hacían entonces no había una moda como ahora simplemente es cómo hago las cosas mejor cómo voy creciendo cómo entrego más valor a todo el mundo porque es una filosofía que tiene Pastes Kikos es a los clientes a sus empleados a los que están en el frente a los que están en el corporativo entonces eso es innovación esa es una empresa que ha estado constantemente innovando por eso se puede contar una historia después de tantos años con un impacto como el que tiene hoy Pastes Kikos y claro una empresa en 50 años que no hizo nada diferente no viviría 50 años simplemente no estaría aquí ni la dimensión que tiene claro y Rodolfo ya para cerrar un poco el episodio ¿qué le puedes recomendar a Shiel y a Pastes Kikos para llegar a los siguientes 50? porque tal vez es más fácil innovar o cambiar equivocarte y volverlo a empezar cuando eres pequeño pero ahorita justamente Pastes Kikos tiene un tamaño bastante grande y ahora los retos son más grandes más difíciles de transitar además en un mundo más complejo que cuando tu papá y tu abuelo empezaron Shiel o sea hoy el mundo es más complejo hay más retos hay más cambios más veloces de consumo de tecnología de muchas cosas ¿qué le puedes recomendar para que Pastes Kikos llegue a los siguientes 50 a los 100 años? yo creo que es mantener el ADN muy presente nosotros al conocerlos desde fuera y tener oportunidad de interactuar yo veo rasgos que son muy importantes que no deben perderse el primero y hablando obviamente de comida es el entonces Shiel y la organización tienen hambre de seguir creciendo entonces eso es yo creo que lo esencial para llegar a los 50 a los siguientes 50 años porque es muy fácil entonces sentarse en sus laureles ahí vamos vamos a tener crecimientos sencillos vamos a ver que las cosas se mantengan no aquí ellos están listos para grandes apuestas entonces creo que el primero es que este apetito por grandes apuestas se mantenga y la otra es ese orgullo del pegado de la historia que se ha conformado porque pues el día de mañana van a ser tus hijos entonces va a llegar una cuarta generación una quinta generación y creo que emocionarte con el hecho de ver cómo vas a entregar tú este legado en una siguiente etapa empezar a pensarlo es bien importante porque tus hijos hoy están chicos ¿qué edad tienen tus hijos? son cinco y tres bueno en un momento están en la universidad te lo digo por experiencia propia entonces vale la pena que empieces a pensar cómo se vería pastes chicos qué forma tendría qué tamaño tendría lo que tú le quieres entregar a estos muchachos a la vuelta de 20 años porque llegaría a los otros 50 será trabajo de ellos sí claro sí por supuesto chel para terminar el bar emprende me gustaría que dejaras un mensaje final como qué fue la lección más importante que aprendiste hoy en esta charla y también que les des un mensaje de inspiración a los emprendedores que nos están viendo porque yo siempre pienso si te ven a ti que tú lo lograste que tu familia lo logró porque tú viviste desde la cuna digamos viviste haciendo los pases hablando de tu mamá y tu papá si tú lo puedes hacer todos lo podemos hacer claro hay que saberlo hacer y hay que tener esta hambre de la que habla Rodolfo ¿qué le dirías para inspirarlos? pues mira lo más importante que aprendí al día de hoy es lo que llevo aprendiendo con Redbox hace un año es la parte de innovación que de repente uno pensará que innovar es demasiado caro y a veces innovar de digamos una tienda contra otra pues a veces puede ser el poner música ambiental y es una innovación el dar un servicio el dar un valor agregado a tu producto la verdad es que pueden ser innovaciones de muy bajo costo que en realidad sí marquen esa diferenciación contra toda tu competencia y el mensaje que me gustaría dar bueno pues es que hay una frase que me encanta de mi papá que es que no hagas las cosas por ser una persona conocida sino una persona que vale la pena conocer esto tiene un trasfondo muy muy padre para mí porque es mi filosofía de vida a mí la verdad es que como bien lo comentaba Rodolfo me gusta ser un ser humano auténtico me gusta ser una persona que ayude porque traemos todos estos valores en la familia para los chavos emprendedores yo lo que les diría es no se rindan inténtenlo innoven sigan adelante sigan con sus sueños y a la primera no le van a pegar por ahí escuchaba algún amigo en una entrevista que decía que si había cuál era la clave del éxito para tener éxito antes de los 30 o 40 años me daba mucha risa porque decía que no había una fórmula secreta que mientras tuvieras bien claros tus objetivos la verdad es que podías salir adelante yo creo que no yo creo que no basta solo con tener objetivos sino es estar dispuesto a pagar el precio del éxito con esto me refiero a estar trabajando todos los días arduamente y trabajar mientras los demás descansan para que tú logres ser exitoso y a la primera no le vas a pegar muchos de los problemas que de repente tenemos como mexicanos es que queremos que el producto el negocio sea exitoso en menos de un año y pensamos que nos va a ir súper bien y si en un año no nos va muy bien pues la verdad es que empezamos a desesperarnos y cerramos nuestros sueños yo ahí es donde digo que tenemos que mantenernos y va a haber días malos y muy malos y peores pero de repente también en el momento que empieces a entender a tu cliente mientras más cercanía tengas con ellos más vas a entender cómo el negocio funcione de una mejor forma por este lado le vas a dar un mayor valor agregado y vas a empezar a pegar y obviamente pues hay que seguir esforzándose día a día y sobre todo teniendo valores y principios y tratando a la gente como gente porque creo que es algo también muy valioso que es que tratemos a todo pues a todo el grupo todo el equipo de trabajo el universo a veces hasta cuando a mis hijas les digo no estoy muy pequeña es como sea Rodolfo que se pasa en un abrir y cerrar de ojos de repente les digo fíjense cómo las va a tratar su novio en algún momento cuando lo tengan porque si trata a su mamá bien a ustedes las va a tratar bien y entonces trato siempre de no solamente ejemplificarlo con el tema de novio sino también ve cómo tratas al mesero cómo tratas al del ballet parking cómo tratas a todo el equipo de personas que hace un gran trabajo para darnos un servicio y la verdad es que ahí es donde creo que está la diferencia en ser gente con la gente Shell muchas gracias por estar en Bar Emprende Rodolfo y tú también me gustaría que nos dejaras un mensaje final porque tienes una perspectiva bien padre o sea eres eres consultor en innovación pero también tú eres emprendedor igual que Shell y que su papá y que su familia también padeciste para sacar adelante un negocio que también ya tiene muchos años con mucho éxito ¿qué le dirías a cualquier negocio de cualquier tamaño en México o en Latinoamérica para decirles que si pueden innovar ¿qué tienen que hacer para empezar a innovar? y un mensaje también de inspiración para que se animen a emprender y a no dejar y a no soltar ese sueño claro creo que lo más importante es simplificar este concepto de innovación porque eso es lo que nos lleva a pensar que tiene que ser tecnología tiene que ser complejo y no simplemente hay que buscar nuevas formas de darle valor a la gente a la que servimos todo es un juego de valor todo lo que nosotros consumimos compramos hacemos es porque estemos obteniendo un valor a cambio entonces la pregunta es muy sencilla lo que estoy haciendo hoy ¿cómo puedo generar un valor nuevo y eso me va a permitir o subir mi precio o vender más? regresamos a la historia de la familia de Shell entonces ellos nunca dijeron vamos a innovar ¿no? hace 50 años les vamos a hacer las cosas mejor en todos los aspectos que tengamos a veces inmediatos platicaba Shell oye a veces poner música en una tienda eso es valor porque la gente llega viene en la carretera estresada cansada en un camión y de repente llega un espacio donde se relaja y no sabe ni por qué entonces busquen esas pequeñas formas de valor búsquenlo consistentemente y eso es lo que les va a ayudar a innovar pues quiten esa etiqueta grandiosa complicada tecnológica simplemente es qué formas de valor puedo tener y en la medida en que lo hagan rápidamente y consistentemente entonces se convierten en una empresa innovadora padrísimo muy clarito y qué les dirías para tener el estómago que se necesita para emprender y no soltar ese sueño qué les dirías para animarlos a que no solten ese sueño pues yo creo que la persistencia lo mencionaba también Shelly eso es muy importante van a tener días complicados van a tener días malos pero de repente los días buenos pagan todo lo demás y sobre todo y creo que también es un mensaje muy distorsionado que hay actualmente el éxito no llega rápido entonces estamos acostumbrados a leer de unicornios de muchachos de veintitantos años con valuaciones billonarias y eso es un sesgo que tenemos nosotros en cuanto a percepción de que las cosas tienen que ser así y el discurso también está muy rebasado en estos términos de emprendimiento crecer 10x tecnología de ninguna manera aquí la recomendación es sean persistentes vayan creciendo a su ritmo no sigan el ritmo de nadie más porque cuando quieres copiar a otra persona una tecnológica o alguna compañía de moda entonces viene la frustración entonces vayan a su ritmo vayan consistentemente y esperen a que lleguen los resultados y se van a sorprender muchas gracias fue un placer tenerlos Rodolfo Shell vamos a despedir este episodio muchas gracias por estar en Bar Emprende ya lo saben o sea no es magia no les va a llegar el éxito bajándose la barriga en su casa esperando que les llegue la idea es trabajo duro y constante coinciden Rodolfo y Shell hay que trabajar todos los días hay que ser persistente consistente y si traes un objetivo claro con valores también que te sostienen valores también claros un propósito superior también muy claro nada puede salir mal todo va a salir bien pero hay que tener paciencia también que hace falta mucho en esta época amigos esto fue Bar Emprende el único bar que pase lo que pase nunca se hagan no lo que se haya miren Gracias por ver el video.